Hola, hola, es la primera vez en mi vida que voy a hacer una directa hablando y me atrevo a hacerlo porque estoy, miren, hasta aquí. ¿Y por qué estoy hasta aquí? Esta directa es para Otahola, Otahola y su combo. Hola Lurdita, vamos a ver si me lleno de valor para decir todo lo que le tengo que decir a esta gente, de verdad, estoy cansada, estoy harta y yo sé que muchos estamos igual. Ok, hoy quería que supiera Otahola, esta directa es para ti, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo quitar esto pan y ver esto? Me voy a distraer, pero bueno, y la razón que es para ti esta directa es porque estoy cansada y muchas personas estamos cansadas. Te está hablando un afán, un afán que obviamente veía todas las cosas que hacía y estaba muy contenta con todas las cosas que hacía para Cuba hasta que, es decir, toda la gama de colores, yo feliz con todos los colores, ese arcoiris, mira, conmigo perfecto. Ahora bien, los otros colores que se te están uniendo al arcoiris, esos de color rojo, esos no te vienen bien. Y te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Hoy empecé a ver tu programa, ¿no? Y lo vi tarde, era en review. Y no llegué ni siquiera a la primera parte, menos de un minuto. Y justamente cuando mencionaste lo de la ayuda, y te voy a decir qué. Obviamente lo que más me insulta, ¿verdad? La parte que más insulta a las personas quizás sea el insulto a la inteligencia. Yo no sé si tú estás acostumbrado a apabullar a la gente o a engañar a la gente. Pero ya esto, de verdad que, ya no da más. Y te voy a decir. Esta ayuda que has hecho, que dices que es para la libertad de Cuba en contra del bloqueo y en contra de todo, hablando de parón en enero, y lo justificas que ahora no, bueno, no, no, el parón no, 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 no. Todo el tiempo que yo te escuché, era solamente el parón de enero sin, sin entradas, ni salidas, ni viajes, ni nada. Nunca hiciste la excepción de decir que si medicinas y comida, oh sí, eso sí vamos a llevarlo. Ahora bien, ese no es el punto, ese no es mi punto. Y tampoco te voy a atacar a ti como persona porque me parece algo patético. Siempre atacas al individuo, siempre atacas a las mujeres por lo que estaba mirando. Me pareció patético la parte de con Zoe Valdés. Y por ahí empezó mi molestia. Luego a los opositores, atacándolos y tratando de atacar a la persona que son, en vez de atacar el punto, ¿no? El punto. Y yo te lo voy a dar aquí clarito. Cuando dijiste hoy, verdad, que estabas trabajando junto con la Fundación de la Democracia Panamericana, que es una corporación corporación, lo primero que hice fue buscar la información en el internet. Porque obviamente tú es una corporación. La corporación es información pública. Todo el mundo, no yo, cualquiera. Tú agarras la información, tú lo googleas, lo buscas en el internet y te da la información. Oh, por Dios. Oh, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Oh, misterio divino. Misterio divino, Tabola. Entonces buscamos la parte de la Fundación para la Democracia Panamericana, ¿verdad? Y entonces obviamente encontramos los taxis del 2017, 2018, porque obviamente el 2019 no está reportado, porque lo han extendido, ¿no? Pero entonces, oh, misterio divino. Aquí tienes lo que encontramos. Voy a aclarar, voy a hacer esa aclaración. Obviamente es una corporación sin fines de lucro, en la cual es una corporación de Rosa María Payá, de Ángel Bento y de Víctor Pujol, Pujol, algo así, ¿verdad? Donde Rosa María Payá es la vicepresidenta y la directora de la compañía. Y Ángel Bento es el presidente de la corporación. Obviamente así es como funciona. Es una compañía legal, es una compañía non-profit. Esa compañía non-profit es para recibir cualquier ayuda, no tiene que pagar taxes, pero sí tiene que informar las entradas y las salidas y no puede tener ganancias, ¿verdad? Ahora bien, esa es la compañía que te está ayudando, supuestamente, a hacer los envíos. Es una de ellas, ¿verdad? Porque esto es un negociazo. Aquí todo aguanta, los papeles aguantan todo, todo, todo. Y bueno, lo que dicen los papeles es lo que es. Pero estamos bien. Hasta ahora todo está legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esta corporación, que les voy a poner el link debajo porque obviamente yo soy una madre, soy una trabajadora, soy una ama de casa, también de todo, ¿verdad? Yo no tengo ni mi primer life, ¿ok? Y aquí tienen esta información, ¿verdad? La voy a poner y les voy a poner el link debajo para que lo puedan ver. Este señor, aquí claramente dice que, por ejemplo, el director de la compañía, en los taxes, dice que es Ángel Ovento, que solamente hace un averaje de seis horas a la semana. Igual está Víctor Pujols, una cosa así extraña, perdón, perdón, disculpa que no se pronuncia tu nombre, tu apellido. Hace cuatro horas a la semana, cuatro horas. Y Rosa María Payá, que es la vice directora, ¿verdad? Vicepresidenta y directora de la empresa, hace veinticinco horas a la semana. Ok. Estas personas no ganan dinero, solamente la que gana dinero es Rosa María Payá, con veinticinco mil dólares en el año dos mil diecisiete en papeles, ¿ok? Pero, ¿qué sucede, oh misterio divino? ¿Verdad? Que en el dos mil diecisiete, esta corporación, aquí en el inciso uno, ¿verdad? Que es la parte que se le pone cuál es la información, se dice cuál es la contribución que hacen, los regalos y los grants que hacen, ¿verdad? Y que recibió ciento, a ver, que estoy un poco, estoy vieja, no veo, ciento veinticinco mil dólares en el dos mil diecisiete, ¿verdad? No sé si lo pueden ver, ciento veinticinco mil dólares en el dos mil diecisiete, ¿verdad? Solamente ganó veinticinco mil, ¿verdad? Recibió en donaciones, esta corporación supuestamente es una corporación para liberar a Cuba, ¿verdad? Para hacerle cualquier tipo de cosas que tenga que ver con liberar a Cuba. El gobierno de los Estados Unidos, es decir, vamos a aclarar, nosotros, nosotros, los que pagamos los taxes, que trabajamos como animales, pagamos los taxes para que, ¿cómo se llama ella? Rosa para allá, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, vayan a liberar a Cuba, ¿verdad? Le damos ciento al año, en el dos mil diecisiete, le dimos ciento veinticinco mil dólares, solamente a esta. Luego, vienen por allí, viene el dos mil dieciocho, y le hemos dado a Rosa María Payá, y a la misma gente, al Víctor Pujal, y al Ángel Bento, que solamente trabajaron seis horas, cuatro horas a la semana, ¿verdad? La Rosa María Payá, veinticinco horas a la semana, otra vez. Esta vez dice que solamente Rosa María Payá, porque el otro había ganado solamente Rosa María Payá, veinticinco mil dólares, ¿verdad? Ahora Rosa María Payá, lo único que está ganando son treinta mil dólares en el dos mil dieciocho. ¿Pero qué sucede? ¡Un misterio divino! Esos veinticinco mil dólares, los treinta mil dólares del dos mil dieciocho, ¿de dónde salen? ¿Ok? Aquí dice, en papeles, ¿verdad? Que le donaron ciento ochenta y seis mil dólares. En el dos mil... Déjame ver dónde está, porque... Recuerden que les voy a poner el link aquí, para que vean que lo que les estoy diciendo es completamente... Ciento ochenta y seis mil... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, no sé si lo pueden ver, ¿dónde está? Yo no soy muy buena con esto, pero bueno. A ver, a ver, a ver, ¿cómo hago? Bueno, no lo sé, no sé si lo ven. Ciento ochenta y seis mil... Acuérdense que estoy vieja. Ciento ochenta y cuatro mil quinientos veintiocho. Es lo que... Es que los bichos esos están bien chiquitos. Es decir, ganó treinta mil dólares de la Non-Profit Corporation, con una razón de ciento ochenta y cuatro mil dólares que se le dieron. En el dos mil diecinueve no se le ha reportado todavía, porque obviamente los taxes por el COVID no se presentaron y el dos mil veinte sabrá Dios. Ahora bien, esta señora que dice que va a ser, ¿verdad?, que está recibiendo y que es la de la libertad de Cuba, es la que está ayudando a Otaola y es la que hay en la cara en la que Otaola se unen, ¿verdad?, los colores rojitos, para pedirle ayuda a esa mujer, ¿verdad?, o ese hombre que está trabajando en la construcción. O no solamente el que está trabajando en la construcción, sino también el que es que es increíble, el que limpia los pisos, ¿verdad?, que gana veinticinco mil dólares en el año limpiando los pisos, pero tiene un dolor, porque ese sí, ese sí es el patriota que quiere ayudar y que quiere mandarle comida, porque, ¡ay, Dios santo!, qué drama, ¿verdad?, qué drama tan grande lo que presenta Otaola, que hasta llora, llora, ¡ay, misterio divino! ¿Cómo es posible que esta gente, ganando ciento ochenta y seis mil dólares, la corporación para liberar a Cuba de los taxes de nosotros, le piden a la mujer que gana veinticinco mil dólares, que vaya en una fila para hacer un show mediático, ¿verdad?, para que traiga latas y comida, para que traiga cosas y para que traiga ayuda, para ver si lo pueden pasar a Cuba. Ven acá, ven acá, chica, ven acá el del turbante, ¿por qué tú no agarras de este dinero? Porque yo me imagino que cada año va aumentando, ¿por qué tú no agarras de este dinero y se lo das? Porque yo puedo entender, no me van a decir a mí, van a decir, no, 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 porque esto solamente no se puede usar, no se pueden hacer compras, no se pueden hacer donaciones, obviamente sí se pueden hacer, pero en este caso, como lo están enfocando ustedes, es en la siguiente manera, que la gente de Cuba que se está muriendo de hambre, que están aterrados por un virus que viene, ¿verdad?, esa gente van a salir a luchar para liberar a Cuba, entonces ahí está el empate perfecto, en el cual ustedes pueden decir que pueden donar los ciento ochenta y seis mil dólares mínimos para que se lo den a Cuba, ya basta, basta de engaños, basta de mentiras, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo la manipulación?, pobre gente, pobre gente que yo veo, me sale espuma por la boca de ver esto, una manipulación completa, es algo patético, insultando personas que han estado en la historia cuando ni ustedes habían nacido, ni yo había nacido, que son unos culicagados, para venirse a ser ahora los que son, ¿qué?, ¿a fe de qué?, el punto, el punto es, ¿por qué no ayudan?, por si lo van a hacer, rompiendo el bloqueo, ¿verdad?, porque yo hoy, a mí no me interesa lo que tú quieras decir, pero yo hoy, pues sí, pues estoy en mi muro también, ¿verdad?, la carta que le diste, diciéndole no sé cuántas cosas, porque ya ahora te pide perdón y ya, amén, se olvidó todo, ese background que importa, igualito que el pionerito, que dice que no, que todo se quede en el pasado, aquí te espero, esa carta, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama este señor?, Dios mío, esa es la vejez, caballero, esa es la vejez, las lagunas mentales, a Marco Rubio, ¿verdad?, que le hizo tabula, da mucho que desear, hablando de para que no votara por Trump, etc., etc., esto no es una cuestión política, ¿verdad?, esto es una realidad, y esto es algo que estamos siendo todos manipulados, yo estoy avergonzada de esta situación, yo estoy adolorida, ¿verdad?, adolorida, porque veo gente que todavía cree que es una posibilidad, ya te dije, los colores, perfectos, los que te quedaban bien, eso, súper nice, súper, eso, mira, eso, súper, ahora, los que les estás agregando, además, están poniendo el turbio, ese arco iris, entonces, por favor, endereza tu arco iris, ve a ver cómo vas a hacer para poder lograr, a ver si nosotros quizás te volvamos a creer, porque hay una parte del exilio que, como dice Aldana, ya hoy lo estaba escuchando, me pareció interesantísimo lo que decía, y quiero que sepas, el decir, increíble, da que pensar, da que pensar, el exilio te tolera, ¿verdad?, el exilio te tolera, el exilio lo hace porque tiene esperanzas en que tú vas a liberar muchas de las batallas que quizás pueden pasar, y por eso la gente te tenía, pero estas ayudas están un poquito extrañas, yo creo que tú deberías dar una explicación de eso, y creo que es hora de que todo el mundo despierte, bueno, hasta luego, y espero que no me maten por acá, besos, bye.